Hola queridos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy me gustaría hablar sobre los coreanos que piensan de México y de los mexicanos. Antes de empezar me gustaría comentarles que este tipo de, este estereotipo viene primero por película de Estados Unidos y número dos, geográficamente México, Corea está muy lejos y no llega tanta información, información es demasiado limitado y número tres, es solo por malas noticias que llegan a Corea sobre México. Por eso muchos coreanos piensan que México es peligroso y no es como un lugar seguro para vivir pero me gustaría que ustedes sepan que este estereotipo viene por falta de información y ignorancia. Espero disfrute mi video, voy a empezar. Esa idea viene 100% de película de Estados Unidos, como Corea y Estados Unidos tienen mucho más contacto que Corea y México tenemos mucha influencia de Estados Unidos, por eso creo bien en eso. Esa idea que, porque en película de Hollywood siempre, no siempre, pero muchas veces los mexicanos son más morenos y más bajitos. Cuando yo les enseñé foto de mi novio, mi tía me dijo que, ay no manches tú, novio es alto y blanco porque mi tía también, obviamente creo, pensó, los mexicanos son morenos y bajos, pero mi novio sí es alto y también mucho más blanco que yo por eso mi tía sorprendió. Creo esa idea si viene 100% de película de Estados Unidos y sorprendentemente en México hay todo tipo de personas, hay bajos y altos, morenos y blancos, zona como más norte de Monterrey, Sonora, este lugar sí la gente son más blancos y más altos y zona céntrico y más hacia el sur, la gente son más bajos y morenos. En México como hay todo tipo, pero me siento que en la película solo viene un tipo de los mexicanos, por eso muchos coreanos piensan así. Sí sé que Cancún es un lugar muy turístico de todo el mundo y mucha gente de todos lados visitan y Ciudad de México es capital, pero los coreanos muchos piensan que no hay muchos lugares visitar en México, solo cuando mis amigos vienen para Luna de Miel, de Corea hasta aquí, solo visita Cancún y Ciudad de México. Eso sí, porque en Corea no hay muchas vacaciones y pedir como dos semanas es muy muy complicado, por eso mis amigos solo pueden aprovechar, conocer Ciudad de México y Cancún. Pero aparte de eso, muchos coreanos piensan que en México no hay tantos lugares para visitar, porque no llega tanta información que tantos lugares tan bonitos existen en México. Por eso yo tengo blog coreano y allí yo comparto todos mis viajes aquí en México, de Chiapas, Guanajuato y Morelia si voy a ir ya muy pronto y Cancún, Holbox y Monterrey, Guadalajara. Hay muchísimos, muchísimos lugares en México, porque México es gigante, ¿no? Yo he escuchado, Corea tamaño es como estado de Oaxaca, Corea es tan chiquito y tal vez los coreanos no pueden imaginar qué tantos lugares pueden visitar aquí en México. Como algunos de ustedes saben que yo amo, amo, amo conocer México y yo he conocido, sí, bastante sus lugares, pero todavía me falta, creo yo he conocido ni 10%, porque México es demasiado grande. Sí, sí, es un país, pero cada estado es, me siento, es diferente país, porque, no sé, gastronomía es diferente y ropa tradicional también es diferente, clima es diferente, la persona es diferente. Por eso México sí tamaño tan gigante y existen muchos estados y me siento es como país diferente. Así tanto yo, yo me siento que México tiene muchos sabores diferentes y los coreanos no saben lamentablemente y cuando mis amigos me preguntan, ah, me gustaría visitar a México y yo les mando muchas fotos para que lo vean para no solo conocer Ciudad de México y Cancún, pero hay muchos más lugares como Mérida y Chiapas, ¿no? Por eso yo estoy tratando de que mínimo, al menos, mis amigos coreanos que conozcan bien de México y me gustaría que ellos sepan que en México hay tantos lugares para visitar. No sé por qué muchos coreanos piensan que Latinoamérica hace siempre, siempre calor. Tal vez por la imagen de Brasil, Copacabana, Playa y también Corona, Cancún. No sé, como información es muy limitado, muchos coreanos piensan que Latinoamérica hace siempre calor, pero como México es tan grande, hay lugares que siempre hace calor y hay lugares que siempre hace frío. Pero como aquí en Ciudad de México hay cuatro estaciones como Corea del Sur, solo no tan extremo. Y cuando yo les digo a mis amigos que, ay, sí, en Ciudad de México también en invierno hace mucho frío, no tanto como Corea, pero sí hace frío y necesito abrigo. Y me dicen que, ¿a poco en México también hace frío? Porque piensan que siempre hace calor. Y creo esa idea, sí, creo si viene de por las playas y por Corona. Y, no sé, la gente de Latinoamérica son muy calientes. Por eso la gente relaciona clima, también será muy caluroso, pero no es cierto, ¿verdad? Esa imagen creo es por las noticias que llegan a Corea, solo llegan noticias de como pozos de 32 personas muertos. Y también creo esa imagen viene de película Hollywood, porque muchos crímenes huyen a México para escaparse y también muchas drogas y todo eso. Pero yo siempre les digo que sí, en México, sí, comparado con Corea, sí es peligroso. Pero hay muchos lugares también seguros y hay muchos lugares también muy, muy hermosos. Pero, como muchas noticias en Corea de México, normalmente son feos, porque ese tipo de noticia llama más atención de las personas. Y viendo los comentarios abajo de la noticia, que hay no manches allí, cómo puede vivir la persona. No sé, ese tipo de comentario sí me molesta mucho, porque no sé si esa persona, estoy segura que nunca ha venido a México. Y solo viendo noticias feos, no se generaliza que México es feo y los mexicanos son feos y malos. Pero no es cierto, por eso yo siempre trato de defender y también trato de explicar que esa noticia sí es parte de México, pero no es todo. Y sí me gustaría que cambien este tipo de imagen, porque sí me siento muy triste porque estoy viviendo aquí. Pero, la verdad, recientemente yo he visto muchas noticias feos aquí en Ciudad de México. Y yo he visto que sí, Crimenes realmente creció comparado con antes. Por eso, eso sí me preocupó. Espero que sea pronto mejor la situación. Sí, taco es como una comida, como una comida importante, parte importante de México. Pero sí existen muchísimas, muchísimas más comidas aquí en México. Gastronomía es increíble en México. Pero muchos coreanos piensan que solo taco, porque no sé, sí es simbólico. Pero muchos coreanos no conocen muchas otras comidas. Porque sí hay restaurantes mexicanos, pero normalmente venden más como tacos y burritos. Pero burritos ni siquiera mis amigos comen tanto. Y no sé si burritos son de México o como americanizado, no sé. Pero burritos creo mis amigos no comen tanto. Y los coreanos sí piden burrito pensando comida mexicana. Y sí me gustaría que muchos coreanos sepan que no solo existe taco en México. Hay muchísimas más comidas. Pozole, mole y muchas sopas y muchas comidas carnes. No sé, hay muchísimas más cosas. Me gustaría que los coreanos sepan si existen muchos platillos típicos aquí en México. Me gustaría que ustedes dejen comentarios qué piensan ustedes, los mexicanos de Corea y de los coreanos. Y qué creen que estereotipo de Corea tienen ustedes, para yo saber. Porque yo, no sé, yo veo mis amigos que tampoco no tienen tanta información sobre mi país. Porque si como está muy lejos y solo tiene información de Corea del Sur y Corea del Norte, están divididos. Y K-pop. Creo que información de Corea también es bastante limitada. Si ustedes me dejan comentarios me va a ayudar mucho. Para yo saber también ustedes qué piensan sobre nosotros. Pensando estereotipo, me di cuenta que estereotipo puede ser como muy peligroso. Porque obviamente generalizar algo o alguien está mal, ¿no? Porque los coreanos son lo que piensan sobre México, que es muy peligroso. Y también yo vi algunos comentarios que los coreanos son más fríos que ustedes. Sí, nosotros no expresamos tanto, pero no eso significa que somos fríos. No sé, este tipo de estereotipo me gustaría que sí, eso sí hay que tener mucho cuidado. Porque yo tampoco no me gusta generalizar sobre mis amigos mexicanos y sobre México, sobre cualquier país o sobre cualquier persona. Porque eso, cuando entra esa idea, es muy difícil quitar. Entonces me gustaría que también los coreanos se sepan bien de México y ustedes también sobre Corea. Muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. Regreso muy pronto con otros contenidos más interesantes. Muchas gracias. ¡Adiós! Y también olvide decirles que muchos coreanos piensan que los mexicanos, no, todo general en Latinoamérica, los hombres más y las mujeres también, los hombres son muy infieles. Creo, esa idea, no sé, por la imagen de la gente de Latinoamérica, son muy calientes y siempre, no sé, buscan otra pareja. Yo no sé cómo viviendo ya o casi ocho años en México y Colombia. Sí, algunos de mis amigas también me decían que, no sé, chicos de Medellín y los hombres de México son muy infieles. Pero al final me siento muy depende de la persona porque, porque en Corea también sí hay muchos, muchos hombres infieles especialmente. Y siempre van table o karaoke donde, donde salen mujeres y toman juntos y after, todo ese feo, ¿no? Por eso creo ese tipo de estereotipo también, creo, está mal. Pero ustedes también me pueden aclarar que los mexicanos y los hombres de Latinoamérica son muy infieles. Algunas personas me preguntaron que cabecera se ve muy bonito y donde yo compré. No lo compré porque yo, eso es como de la casa donde yo estoy rentando, pero es un, me siento, es muy bonito y es, no sé, como muy artesanal. Y aquí también tengo Dreamcatcher. Eso como casas, casas chiquitos están juntos. Y algunas personas sí me pidieron que quería ver, por eso estoy grabando. Sí, también está, me siento, está muy bonito, mira, es como casa tradicional de México. A veces me pego cuando me levanto, por eso sí, como este, esa parte sí me duele. Pero sí, yo creo, está muy, muy bonito.